Estos son los primeros pasos en la provincia de Morona, Santiago. La verdad, muchachos, esto me emociona muchísimo. Creo que el país entero no sabe qué hacer en esta bella provincia. Si ustedes preguntan a muchas personas qué hacer, no les van a contestar. Por esa razón estamos haciendo este video como para que la gente también vea que Morona, Santiago, tiene potencial, mi champi. Guararei, 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 la tierra del sucusuco. Para las personas que ya han de ver escuchar esa canción, ya que si le ponemos nos coge copyright, esa canción tiene una razón, muchachos. El sucusuco es una ortiga. Y por esa razón es que estamos en Sucua, el cantón, donde aquí el sucusuco es muy famoso, muchachos. Es como identidad cantonal. Mucha gente me debe estar preguntando por qué no vinimos a Macas. Pues, cuando me dijeron que Sucua era el paraíso amazónico, yo dije, bueno, Macas, a una próxima te visitaré. Y por eso deme aquí, en Sucua. Las primeras impresiones de Sucua, muchachos, han sido increíbles. Porque, a diferencia de otras ciudades que hemos visitado casi en todo el Ecuador, esta es como que muy bien organizada, es amplia, la gente tiene acento cuincano, no sé por qué. Es más, aquí un ejemplo. Hola, cham. Bienvenido a Sucua. Un gusto tenerte aquí. Bienvenido al paradiso de la Amazonía. ¿Ves? Tal cual. Es que es el paradiso. Me encanta, me encanta ese acento cuencano en el oriente. Hacer turismo, muchachos, no necesariamente tienes que como que la estatua, el parquecito, no. Tienes que involucrarte así, pero dentro, dentro. Y en esta ocasión nosotros venimos al primer lugar de Morona, Santiago, especialmente en Sucua, que se llama Piura. Piura me dijeron que era un mirador bien chévere, donde ustedes se pueden relajar, se puede acampar. Uf, háganlo. Guau, vean esto. Imagínense, imagínense acampar aquí. Uf, qué loco. Tiene su asadero, sus silletas de alrededor para una fogata, su mesa, su hamaca y la naturaleza con esta vista, amigo. Vean esta maravilla. Aquí se puede apreciar, se puede observar todo el cantón Sucua. Viéndole desde esta perspectiva ha sido mucho más chiquito de lo que yo pensaba. Esta clase de ciudades creo que escondidas es la esencia de esta vuelta, muchachos. Porque si ustedes ven, es pura montaña, el cantón Sucua y un lugar para acampar. En mi caso, que seas un champ. Cuidado, muchachos. Gracias. Belleza. Qué rico con limón mandarín. Y no solamente ustedes pueden acampar. En el caso que te portes un poquito romantique, que puedes caminar con tu pareja o novia, novio. Y pasas por estos senderos. Increíble. Y esta nada más es la primera cosa que pueden ver aquí en Sucua. Segunda parada muchachos Para las personas que les gusta la ecología Las plantas, el ambiente, la flora, la fauna Y nosotros como queremos mostrar diversidad de actividades De los que ustedes pueden hacer No necesariamente de deportes extremos No solamente de actividades de restaurante y todo esto El jardín botánico del Sucúa muchachos es su opción Aquí pueden ver variedad de plantas Uno que otro animalejo Uno tiene que estar echando ojo mijo Ustedes muchachos solamente por un dólar pueden acceder a una caminata que aproximadamente es un kilómetro Pero es un kilómetro de toda esta maravilla Obviamente aquí no es que te puedes perder Pero si tú eres una de las personas que le gusta esta parte Por un dólar Jue madre Esta clase de árboles muchachos Solamente dan ganas de abrazar No usualmente van a encontrar unos así Así que si tienen la oportunidad Aún así esté mojado Aún así no Abrazo Y hay una casa del árbol Así como en el Puyo En plena Amazonía de Morona, Santiago Se siente el calor Pero a mí Pero Wow Es otra clase de experiencia Tampoco se siente ningún sonido Aquí puedes observar aves Tomar fotos Lo que tú quieras Pero la cosa es que te sientas Uno con la naturaleza Una cosa muy interesante muchachos Que realmente quiero destacar De Sucua así como tal Primero son las casas Si ustedes se fijan en general No son como las típicas casas Que ustedes normalmente van a encontrar Dentro de la Amazonía Me dijeron que es ciudad De mucho migrante Entonces creo que ellos Vienen acá Se quedan sus casitas Y aquí se quedan a vivir O se jubilan No sé Pero la clase de restaurantes También que había Como estos Yo buscaba como que así Lo típico de lo tradicional Pero me encontré Con bastantes de estos restaurantes Sorpresa, sorpresa Obviamente es sorpresa ¿Cuándo en tu vida te vas a imaginar Un cantón de Marona Santiago? Teniendo todo lo que yo te digo Pero bueno Yo solamente vine a comer Y a degustar El famoso paiche Es tradicional Pero elevado Al mil Hágale Si se fijan bien Es como que Abajo del paiche Que es un pescado Tradicional Tradicional del oriente Hay puré de papa Está acompañado Con un pinchito de camarón Esta salsita Que me imagino Que debe ir acá Obviamente dentro Para que no esté tan seco El paiche Y su ensalada Con pimientos asados ¿Qué crees? ¿Qué crees? Ah Por su caso El restaurante Se llama Roncos Ecuatoriano Que nos invitó Bien bacán Y es súper chévere Qué lindo Muchísimas gracias Con un saludo ¡Ajá! 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 Yo no voy a hablar en idioma, pero antes quiero invitar a uno de ustedes que toma asiento en Chimpí para hacer saludos, le voy a poner nombre Shuar, le voy a poner Utza, Utza significa Sol. Que interesante matices que también en su Cua, lejos de la ciudad también hayan pueblos shuares donde realizan también esta clase de turismo, es bien interesante la verdad. Creo que mucha gente debe estar interesada, así que para las personas que estén por su cuba, ya lo saben. ¡Karma, mis viajes! Sería súper interesante conocer cuál es la proveniencia, o cómo migraron, o cómo se establecieron los Shwar. Porque en cada uno que visitamos es algo similar, pero sí le noto la diferencia. Bueno muchachos, este ha sido el día 8. Empecé un poquito más, pero con esta experiencia termina bien, con una mezcla de Subcuentes y Shwar. Me encanta, me encanta, me encanta. No se olviden de seguirme en Instagram, suscribirse a este canal y ya. Así que sin nada más que decir, recuerden que nosotros, ha sido para cambiar el mundo.